Bienvenidas a esta reunión, nos da mucho gusto que por medio de Rosmerin tengamos esta ventana, el montón de comentarios de nuestros libros, de nuestras lecturas. En un momento estamos todos en nuestras casas, así es que para mí sería coordinar esta reunión y bueno, iniciamos con quien empecé a comentar sus decos. Se llama Una Mente Diferente de Peter St. Mary, él es investigador canadiense de autismo y síndrome de Asperger. Es vicepresidente del Departamento de Psiquiatría y Neurociencia de la Universidad de McMaster. Él reúne una serie de historias clínicas de niños con autismo y Asperger, donde se observa el comportamiento confuso de estos niños para que los padres puedan identificar la manera de acercarse, de mirar con los ojos de esos niños el mundo. Ellos viven en un mundo sin metáforas. Ellos todo lo toman literalmente. Y el problema con estos niños es que nosotros no sabemos interpretar. Las emociones para ellos no tienen el mismo valor que nosotros. Entonces, tenemos que ser como ese puente de comunicación, comprar un pasaporte al extranjero para visitar a esos niños, descifrar en cierta forma los códigos para que la vida de ellos sea mucho más llevadera y puedan desarrollar todo su potencial, porque la mayoría son genios. En este libro, en este libro, le enseña al padre cómo, y a los maestros, cómo tratarlos, cómo entenderlos, cómo decirle a los compañeros que estos niños son realmente valiosos. Lo más importante en esta lectura es que este mundo de ellos, por eso le dicen los niños de los extraterrestres, porque ellos viven en un mundo totalmente diferente, pero podemos convertir ese mundo en un lugar mágico, lleno de maravillas y de variedad. El autor nos hace una pregunta. ¿Es demasiado pedir imaginarse un futuro en la cual se disponga de suficientes recursos para que los niños con trastornos del espectro autista reciban un servicio adecuado en la comunidad y en las escuelas? ¿Es demasiado pedir un futuro en la cual no sean marginados, sino valorados y apreciados por todo el gran potencial que tienen? Esa es la pregunta que nos hace el autor. Gracias, la próxima persona. Ya hay solta, sigue con la coordinación. Activen el micrófono cuando van a hablar. El autor de la obra que está comentando, Rosnery. Es un investigador, es psiquiatra, especialista en neurociencia y es un hombre que ha estudiado el trastorno del espectro autista desde hace muchos, muchos años. Yo lo descubrí cuando desarrollé la temática del arcoíris sobre el pantano, que es un niño con Asperger. Entonces, allí yo comencé a estudiar este síndrome. ¿Quién te interesa? ¿De verdad? Y bueno, valioso ese texto que Rosnery. ¿Quién desea inventar otra obra? ¿Está bien? Bueno, que estamos todas con salud y entusiasmadas por el circo. Yo leí una obra que es La tía Julia, el escribidor, de El señor Vargas Llosa. Así que yo sé que ya ustedes en la mayoría de los años, pero yo no. Y es que me hicieron unos comentarios y yo me quedé, bueno, voy a escuchar, voy a leerla. Y me la leí. La verdad es muy interesante. Definitivamente, pues, ilumina la narrativa y escribe muy bien. Me sorprendió mucho la trama porque no sé si es novela, aunque al final él dice que él se divorció de la tía Julia y después se casó con la sobrina de la tía Julia. Y entonces dice que ahora su suegro, que antes era su cuñado, perdón, ahora los que eran antes de su cuñado ahora son su suegro. Y me llamó mucho la atención esa forma porque décadas atrás, al menos nosotros los que vivíamos en los pueblos, éramos muy rigurosos en esos temas de los enamoramientos y la familia. Y no se nos ocurría enamorarnos de ningún primo hermano, ni casarnos, y ese tipo de cosas. Y me sorprendió, bueno, Lima era otro mundo. Él también estaba en Francia y en España y en la vida, pues, no sé, pareciera que era diferente. Pero creo que en la época que él estaba era el franquismo y exacto, era muy ortodoxo en esos temas. Pero, sin embargo, fue interesante. Su vida me encantó porque siendo un muchacho muy joven le gustaba escribir y ya trabajaba como periodista, que era lo usual en esas épocas, porque no en todas las universidades había siquiera una escuela de periodistas. Así que, afortunadamente, cuando yo vine, pues ya nosotros teníamos una escuela de comunicación social y pude estudiar. Pero él no, o sea, que era un tipo que desnuevo le dio. Me encantó y la verdad es que él captura la atención porque yo me la pasé y un día me quedé hasta las 3 de la mañana. El día que la quería terminar, me quedé hasta las 3 de la mañana. Al día siguiente estaba Muerte y Sueño. Pero él me capturó. Me capturó y me gusta mucho su narrativa. Al principio, a mí él no me gustaba porque la primera obra que leí de él fue La ciudad y los perros. Y hubo unas escenas que para mí fueron muy duras de los estudiantes allá en la academia militar. Eso para mí era muy dura. Yo también estaba más joven que ahora. Y no volví a leer nada hasta hace como 12 años que me regalaron el libro que él escribió sobre un joven, un novel periodista. A cartas a un novel periodista. Y me gustó. Después leí La fiesta del chivo. Y bueno, ya como que me fue gustando. Y ahora, pues, lo leí. Y a pesar de ese tema que me llamó mucho la atención, pero no soy ninguna moralista, me llamó mucho la atención el tema de esas relaciones que lo llevaron a matrimonio. Y al final, en la vida real, él dejó a la prima. Y ahora ya en la vez, y se casó con otra mujer más joven. Así que fue muy interesante. Y lo recomiendo porque me gusta cómo él escribe. De verdad que es un buen narrador. Un gran narrador. Eso es lo que tengo que compartir. Se llama la tía Julia. ¿Cómo? Se llama la tía Julia. La tía Julia y el escribidor. Porque el escribidor es el mismo Vargas Llosa. Sí. Así que, este, lo que yo digo es que sacó a la luz ese tema familiar. Porque ese era un tema familiar. Porque incluso la familia estaba en contra de esa audiencia. Bueno, no quiero manipulizar y creo que voy a hacer un cubriar unos cuatro minutos y cedo la palabra. Gracias. Yusbeli. Yusbeli. Sí, este, bueno, buenos días a todas. Un placer nuevamente estar que estemos activas en esta actividad. He tenido múltiples cosas y fue muy satisfactorio haber podido leer el libro de Rosemary, La raíz de la hoguera. Ella, en este libro, me fascinó, como casi todos los de ella, pero este tuvo un toque especial porque nos conecta mucho con lo que es la espiritualidad, la reencarnación, con temas que no tocamos, pero que lo podemos vivir, cualquier persona lo podemos estar viviendo, vivir, y no lo sabemos manejar. Casi seguro es una historia de la vida real y ella lo llevó a, lo plasmó en este libro y hay muchas coincidencias con mi propia vida y entonces fue uno de los encantos que tuvo esta lectura para mí. Todas estas cosas existen, pero por cuestiones de educación, de sociedad, no sé, la gente procura o le huye a estos temas. De lo espiritual, porque lo llevan a otro plano, de la reencarnación, porque si podemos decir se ha vuelto un tabú, si existe, no existe, y esos mensajes subliminales que recibimos de manera tan sencilla y repetitiva y al final del día decimos ¿y esto por qué? ¿qué coincidencia? Esas coincidencias son mensajes que no nos enseñaron, no tenemos la cultura, la educación, como le queramos poner, de interpretarlo. Y de verdad que me sumergí en esta lectura y me gustó mucho cómo Tross manejó la parte espiritual, lo romántico con lo trágico, toda esa combinación paso a paso, pero prevaleciendo siempre esos mensajes de los ancestros, del pasado, los temas de reencarnación. Bueno, esa fue mi, esa es la lectura que he tenido hasta ahora. bien, gracias, Ippeli, a ver, a ver, Herminia, así dije el título de la lectura, la raíz de la hoguera, sí, la raíz de la hoguera, Herminia, ahora sí, perdón, perdón, me escuché, ahora sí, ahora sí, es mi, ok, bueno, después que me leí el último libro que fue en la caja de madera, no he podido volver a leer alguna literatura, he estado ocupada con proyectos, lo que estoy leyendo ahora mismo son papers que han hecho compañeros míos, es un privilegio haber estudiado con ellos porque del grupo mío, parece mentira, de botánicos que se graduaron conmigo, hay tres que han descubierto nuevas especies en Panamá, o sea, varias especies en Panamá, y algunas son endémicas, algunos son nuevos registros, y la verdad es que esas cosas se tienen que saber, y esto que yo estoy haciendo a ellos les gusta mucho porque, bueno, ellos publican en sus previstas científicas, pero, parece mentira en Panamá, la gente no se entera de eso, y mucho menos los niños, entonces, ahora estoy leyendo papers, y entonces de los papers yo vengo y extraigo, voy extrayendo porque de un paper salen muchos videitos, voy extrayendo la parte más fundamental o la que yo considero fundamental para hacer los videos de un minuto porque no quiero que duren más de un minuto, y con eso estoy creando, esa es la ideología que yo tengo o la filosofía que estoy haciendo, es cultura ecológica americana, la cultura ecológica americana, yo pienso que debe surgir a raíz de todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo, sabemos que el mundo está detenido por un virus que ni siquiera está vivo y que es invisible entre nuestros ojos, entonces nosotros no conocemos la parte ecológica de América, conocemos más las de África, esto por la literatura que nos han enseñado los libros de ciencias naturales con las que nos hemos criado todos y este es como un sueño que yo tengo que los niños vayan creando esa identidad como americanos porque americanos somos todos los que vivimos en este continente primero eso que sepan que estamos en el continente americano y que sepan las riquezas que tiene el continente americano nosotros compartimos especies desde Norteamérica hasta Suramérica y Panamá es un país muy rico en especies todo el mundo lo escucha pero no entiende el significado de esta palabra ¿qué es lo que en Panamá hay? ¿qué es lo que Panamá tiene? es extremadamente rico y es algo que debemos decírselo a los niños yo sé que esto para muchos puede ser algo filosófico así ¿no? una utopía pero yo sé que de aquí a 10 años cuando estos niños crezcan con esta cultura vamos a tener entonces una sociedad que respete al ambiente y que haga cosas productivas por el ambiente entonces me estoy dedicando a esto y me he apartado de la literatura que me encanta leer libros de Rosemary también y me estoy dedicando más que nada a esto ahora mismo bueno las obras literarias pues aquí tenemos una nos está hablando de la experiencia con las personas que están de la investigación muchas gracias Herminia Isabelita yo quiero hacer una acotación a la lectura de Yuzbel Yuzbel esa no fue realidad fue un sueño pero mírala hice un informe genético y uno de los familiares hizo toda la historia hasta seis generaciones y el nombre que yo le pongo al personaje principal en Italia Vicencio así se llamaba mi abuelo y no lo sabíamos y yo lo puse en la novela así es que son cosas que uno crea que después coinciden con la realidad llamamos los que será el inconsciente colectivo memoria genética pero debe tener una explicación Isabelita para ver si hay Isabelita no sé si Isabelita el micrófono bienvenida buenos días buenos días no tiene el micrófono conectado si alguien quiere hacer otro comentario mientras Isabelita encuentra yo le dije que buscara mejor la computadora algo está en el celular de ella que no le permite conectar sonido si quieren hacer otro comentario Isabelita comentario ahondar en las lecturas si quedó algo Eva o Isabelita que deseen agregar tienen que activar el micrófono no bueno bueno vamos a hacer tiempo en línea con lo con lo de la lectura de la raíz de la hoguera si ya yo tenía conocimiento de esta experiencia de vida de rock entonces obviamente cuando leo el libro pues de verdad que le doy mucho mucho crédito a esa vena creativa que tuvo en colocar la historia desde esa perspectiva que es como como algo que es irreal como uno se pregunta es fantasía este como resalta la espiritualidad a la los problemas que surgieron en ese viaje o sea es un libro bastante entretenido y de verdad que la que no lo ha leído pues hágalo porque ya está oyendo de primera voz de Ross que dice yo era su abuelo su bisabuelo o sea que parte de ese libro la raíz de ella también en la continuación el crepitar de lo que era nos vamos al inconsciente colectivo pero nos vamos no a la reencarnación sino a las realidades paralelas si yo no ese libro tú me habías dicho yo no tengo esa continuación la voy a para leerlo tienes que ver que eso todavía es más interesante que la y yo me lo leí los dos yo me había leído el primero así como usted y me tuve que leer el segundo para poder como que cerrar el círculo ahí no yo tengo que cerrar el círculo lo que pasa es que este círculo del COVID a mí me tiene enterrada Isabelita todavía no ha logrado conectar pero sus libros se pueden conseguir por 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 digital si por no digital ajá a ver tienes que conectar yo creo que ahora estás en la computadora tienes que conectar el micrófono que está al lado de la cámara a tu izquierda tú miras a la pantalla a tu izquierda está el micrófono conecta yo quería decir algo sí cómo no sí Eva Eva sí sobre el tema que a veces uno no sabe por qué le llega cierta información en el momento preciso y a mí me pasaba muchas veces incluso me pasó ayer porque estaba así un poco estresada por un trabajo que tenía que entregar y de verdad que me sentía bastante bastante estresada ayer yo ni siquiera contesté un mensaje de whatsapp ni nada porque no tenía estaba estaba concentrada pero de pronto me llegó un mensaje de mi hermano y eso yo enseguida lo vi porque uno no sabe con la familia qué va a pasar y el mensaje que él me mandó y que me extrañó porque él es muy poco de esos mensajes era algo que me fue como atinado o sea como que dio en el clavo de las como yo me sentí ayer y yo dije bueno eso tiene que ser algún poder o como dicen ustedes conciencia colectiva entonces algo porque él precisamente él mi hermano que es como bueno mi mellisto no sé nosotros somos unidos me mandó ese mensaje y él no sabía que yo estaba estresada terminando este trabajo ni nada absolutamente nada y me llegó y me reanimó así que yo sé que yo creo en eso que esas cosas suceden pero bueno tendré que leerme los dos libros Ross para comprender un poquito más porque no los he leído está bien gracias Eva Isabelita todavía Isabel no lograba conectar el micrófono ajá bueno Herminia si yo quería dar un un anuncio yo hice yo escribí un cuento sobre el coronavirus alo me escucha si yo escribí un cuento sobre el coronavirus es que se ve dice que está inestable leo no está bien está bien Herminia si se te escucha tenemos 10 minutos ajá 10 minutos escribí un cuento que se llama Marisol la línea heroína este cuento es para que los niños entiendan el por qué deben usar mascarilla por qué deben protegerse de una manera literaria se utiliza el arte para esto porque sabemos que hay recomendaciones en la televisión por todos lados pero siempre el arte hace la diferencia y conocí una joven caricaturista que ya terminó de hacer la caricatura del cuento ella pinta estilo manga muy bonito ya lo está le está echando color y lo que queremos hacer es ponerlos en diferentes sitios web del gobierno porque va a ser gratuito para que los niños lo puedan leer y de esta manera entonces concientizar a los niños de una manera divertida es bueno me parece a Herminio le felicito crear conciencia en los niños por medio de la literaria Isabelita todavía no se ha comentado pero mientras tanto vamos a escoger quién es el voluntario para coordinar la próxima reunión levanten la mano Eva que sea Eva Eva está propuesta apoyo la emoción hace el desafío perfecto sí Eva yo respeto la democracia sí se respeta la democracia muy bueno eso sí bueno yo deseo perfecto gracias sí deseo a ver si Isabelita nos ha logrado nos vamos a todavía tenemos un tiempito más que debemos aprovechar Isabel está conectada al audio dice allí para ver a ver Isabel a la cámara no a la audio pero ella no está saliendo al frente déjenme poner galería vamos a poner galería sí está aquí Isabel a ver se está conectando a ver mira mira aquí está ahí está Isabel pero no el como que el audio es el que no no le funciona no bueno aprovechemos estos últimos minutos para hacer como un recuento de todo lo que se ha hecho en Siembra de Lectores si ustedes visitan la página se darán cuenta que la gente se ha activado mucho inclusive hay un video de Daniel Domínguez pre feria virtual del libro es una entrevista con un poeta mexicano yo no sé por qué iniciaron con un poeta mexicano y por qué no con un poeta panameño pero bueno cada uno tiene la libertad de escoger a quien entrevistan entonces no sé va a ser una experiencia yo me imagino que han llamado a mi cultura porque ellos ya tienen experiencia con las ferias con las ferias artesanales pero vamos a ver cómo queda es del 13 al 16 de agosto y entonces se verán que hay mucha actividad en la página de Siembra de Lectores y entonces o sea hemos estado activos a pesar de que hemos estado en casa lo que usted está anunciando está en su página de Facebook lo de la feria no lo de la feria ellos están haciendo la publicidad yo no quiero hasta que todo esté en firme yo no voy a anunciar una cosa que después digan que no y ellos tienen su equipo de mercadeo exacto tienen la página de nosotros que pueden publicar en Siembra de Lectores así que vamos a ver qué tal se desenvuelve todo pero ha sido bastante dura esta pandemia y al final van a tener que abrir porque no hay alternativas con mucho cuidado con muchas precauciones pero el gobierno la economía no se puede trancar de esa manera hay muchas personas ya pasando mucho trabajo así es que al final van a tener que abrir y aprender a vivir con el COVID no hay otra pero con todas las precauciones distanciamiento máscara y lavado de las manos bueno yo deseo agradecerle primero a Rosmarie la creadora de este ritual a Yusbeli Herminia Eva e Isabelita que no pudo comunicarse comunicarse hoy pero con esta iniciativa y que nos mantiene de alguna manera unida y realizando lo que más nos gusta que es leer así que bueno si yo quiero también hacer un comentario que lo hice la vez pasada pero para que quede aquí grabado que se escogió a Isolda porque nosotros venimos del círculo de lectura Guillermo André del profesor Ricardo Arturo Ríos Torre y honor al que honor merece Ricardo fue el promotor de los círculos de lectura a nivel nacional y después de Ricardo el miembro con más antigüedad es Isolda de León Becerra por eso le dimos el privilegio de ser la primera coordinadora muchas gracias perecido muy contenta de estar en la primera me gusta bueno por mi parte espero que repitas Isolda nos vemos entonces dentro de ¿cuál de las otras fechas? el último sábado el último sábado del mes de julio lo anunciamos por el por el mensajero de chat sería como creo que aquí dice 25 de julio perfecto ese sería buen día yo creo que va a tener que enseñarle a Isabel a usar la herramienta el Zoom con mucho gusto yo estoy a la disposición de todos ustedes para para que practiquen conmigo y para que todo les salga bien así es que me parece que ha sido una buena reunión y voy a ponerla voy a editar el video y lo voy a poner en siembra de lectores y en mis redes sociales para motivar es la nueva fase de siembra de lectores círculos de lectura por Zoom de amigos y de familiares y es una manera de no tener un distanciamiento social que sea físico nada más pero un distanciamiento social nos afecta psicológicamente así que mantenemos unidos aunque sea distancia estamos más unidas porque muchas veces no podemos ir presencialmente pero aquí es súper fácil aquí estamos a la distancia de un clic un clic y ahí estamos todos a la distancia de un clic de verdad éxito yo les mando el video por el whatsapp ok bueno muchas gracias hasta el próximo mes y Solva las últimas palabras tienes un minuto bueno con mucha alegría de este círculo de lectura virtual Letras de Fuego y nos esperamos en la próxima reunión y ha sido muy agradable estar con usted con Fuerza la próxima reunión Gracias por ver el video.